Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Jorge y hoy tenemos un episodio muy especial, ¿verdad, compañeros? Pero si te has colado, te has colado en el podcast. ¿Tú quién eres? Porque tú me has dicho que yo vengo aquí a aportar valor y yo estoy tratando de aportar valor desde todo momento. Nada, pues para los que nos estéis escuchando, si no lo saben muy bien, está aquí también Luis, CEO de ProductHackers. Luis, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Quién es esta voz que se ha colado por aquí? Esta voz, ¿no la conocéis? Bueno, 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 pues lo vais a conocer, lo vais a conocer. Es, bueno, es Jorge Cano y tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros en el podcast y más, en el podcast y más. Eso es, lo hemos hecho un fulling, o sea, se ha venido por completo de lo que vamos a hablar. Hemos incorporado a Jorge Cano como industria líder de e-commerce en ProductHackers, un referente de la industria del e-commerce. Personalmente he tenido el placer de conocerle desde hace muchísimo tiempo y llevamos como 10 años persiguiendo hacer una entrevista por HxB. Ha habido que contratarle, o sea, fíjate tú alguna gente que hay que contratarla para poder hacer una entrevista, ¿verdad, Jorge? Sí, la verdad es que, bueno, lo primero estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, compartiendo visión y experiencia y, bueno, también saliendo un poco de mi zona de confort, ¿eh? Hace un par de meses que iba a tener un micrófono de estos en casa y estoy encantado y, como dices, pues sí, han tenido que pasar, no sé si 10, pero por lo menos 7 u 8 años, ¿no? Me acuerdo cuando empezaste con el podcast en digital que me dijiste, es el primer episodio, oye, Jorge, vente, que estoy montando un tema y yo te dije algo así como, mira, este mes no, pero yo creo que en un par de meses voy a animar. Y, bueno, han tenido que pasar casi un par de lustros y estoy aquí hoy pues muy contento, muy feliz de estar en este espacio, un espacio al que sigo desde hace mucho tiempo, al que admiro y al que respeto mucho, así que encantado. Claro, y nosotros súper contentos de tenerte aquí. Nosotros te conocemos muy bien, mucha gente en nuestra audiencia seguramente también porque es una persona que has pasado por muchos proyectos y tienes muchos contactos en la industria. Pues si te parece, vamos a hacer eso, un repaso de tu trayectoria profesional. Un repaso y learnings, ¿no? Para el que nos esté escuchando, no solo sea un conocer más a Jorge Cano, sino aprendizajes en distintas etapas. Has estado en retailers, en e-commerce, en proyectos omnicanal, en distintos sectores. Por lo tanto, seguro que de cada uno nos puedes contar aprendizajes y experiencias, que eso no lo llevamos todos y nos ayuda a conocerte mejor. ¿Te animas? ¡Feromenal! Vamos a por ello. Pues a ver, bueno, empiezo desde el principio. Yo, para quien no me conozca, llevo ya más de 10 años liderando negocios digitales, principalmente en empresas de moda y joyería, con una huella muy fuerte también en el mundo físico, tanto retail como wholesale y con mucha presencia internacional. He pasado por distintas compañías y distintos estatus o estados, lo cual pues me ha permitido pasar desde la fase más de definición y de implementación de un negocio digital dentro de una empresa de retail, como también a una fase más de escalar un negocio digital ya consolidado en una gran multinacional como puede ser Havaianas. Luego, por otro lado, también estuve trabajando un periodo de tiempo un poquito más corto en el mundo de la consultoría, que también me aportó una visión más del mundo de la tecnología y de la parte de proveedores de servicios. Pero sobre todo lo que sí que he tenido la oportunidad es de dirigir estos negocios con una visión muy transversal. Es una palabra que utilizo mucho, pero creo que es muy necesaria en el mundo digital, que quiere decir tener esa visión de comercial, marketing, tecnología, operaciones y sobre todo, y últimamente, cada vez más importante, en el área de la cultura de la compañía, que creo que es fundamental. Entonces, pues bueno, son 10 años de, bueno, perdona, ya casi creo que 13 o 14 años de muchos aprendizajes, pero donde sobre todo me quedo con las personas, con la gran suerte que he tenido de trabajar con grandes profesionales y con equipos con los que he aprendido, he sufrido y a los que muchos de ahora veo que están liderando también posiciones digitales en otras empresas y eso es lo que más orgulloso me hace estar. Así que esta sería un poco la visión global y si queréis os comparto un poco más cómo empecé en el mundo del e-commerce. Dale, dale. Bueno, hay una cosa que es un poco curiosa, los tres somos informáticos de formación y yo siempre que digo a la gente que soy informático se sorprende mucho. Pues yo estudié informática porque no sabía qué hacer en COU y estudié un grado de desarrollo de aplicaciones informáticas que me permitió aprender a programar, que es algo que me gustó mucho, pero no le vi mucho el caso de uso. Entonces empecé mi carrera en el mundo de la informática en macro como business analyst y project manager en una compañía que me permitió de alguna manera poner en marcha todas las buenas prácticas que había estudiado, desde el punto de vista de desarrollo de software, gestión de aplicaciones, gestión de proyectos y ya desde el principio en un entorno muy multicultural y muy internacional. Entonces allí estuve dos años y de ahí pasé al grupo Gómez de Zamora, que para quien no lo conozca es uno de los principales distribuidores del sector textil en España, una empresa formada por distintas compañías que se dedicaban al mundo de la distribución de moda, de marcas como Gantt, Barbour, Bellstaff, Harmon & Blaine y una compañía pues muy grande que sobre todo estaba muy, se dedicaba a la distribución. Mucho wholesale, pero también teníamos negocio en retail, tanto tiendas propias como muchos department store, mucho corte inglés. Entonces, bueno, yo entré ahí en principio como jefe de proyectos para liderar toda la parte de integración de sistemas, a algunos les sonará sistemas EDI, seguramente alguien que ha trabajado con inglés o todo el mundo. Entonces yo era un poco de nicho el tema, pero yo me especialicé en integración de sistemas EDI, o sea, todo lo que tiene que ver con catálogos de productos, orders, facturas, inventarios, era mi día a día y yo era la persona que conectaba a todas estas compañías con las que trabajamos a nivel mundial con nuestro área de EDI para integrar todos esos flujos de comunicación de manera estandarizada. Entonces, bueno, al poco tiempo de entrar a la compañía surgió el proyecto de montar un e-commerce. Estoy hablando sobre el 2010-2011, cuando el e-commerce, pues el peso del e-commerce, no sé si era siete u ocho veces más pequeño que el que tenemos ahora a nivel nacional. Y yo como responsable de integración de sistemas me dijeron, oye, mira, tenemos que integrar una tienda online. Entonces, la oportunidad nació de que encontramos a un socio que se dedicaba a toda la parte de desarrollo de la plataforma. Teníamos otro socio que se encargaba de la parte más de generación de demanda, que era un experto en SEO y el modelo de negocio, pues era un revenue share, el que nosotros poníamos el producto, la operación y ellos ponían la plataforma y la tecnología. En esa época, pues yo no conocía ni soluciones tipo Magento ni PrestaShop. La solución la hicimos a medida y fuimos un poco disruptores porque ya desde entonces desarrollamos una plataforma 100% omnicanal, porque básicamente lo que hacíamos era comercializar el stock que teníamos tanto en las tiendas físicas como en el almacén. Un poco el objetivo de este negocio online era darle salida a ese stock inmovilizado, que habitualmente es el mayor pain de cualquier retailer, y como teníamos toda la infraestructura tecnológica, pues desarrollamos todos esos procesos internos. Entonces, bueno, durante el proyecto yo básicamente me enamoré de Storycommerce. A las reuniones, cuando iba a la reunión de toma de requisitos, nadie pensaba que iba al informático, todo el mundo se pensaba que iba al comercial. Entonces, me di cuenta que esto era un negocio, como decía antes, una unidad de negocio transversal, y bueno, ya propuse la compañía crear un departamento transversal que lideraba yo, y dentro de ese departamento estaba el CEO, la dirección de marketing y parte del top management, porque era una prioridad para la compañía. Así que bueno, fue una fase muy bonita donde tuve la oportunidad de participar desde la creación de la marca y del concepto, la selección del producto, definir estrategias de pricing, implementar procesos en una empresa de B2B enfocados a B2C online, y básicamente pues me enamoré de todo esto. Es curioso, Jorge, con lo que decías ahora, de cómo en unos inicios la visión omnicanal estaba más clara, y muy seguramente con el auge de la DMVB, las marcas nativas digitales, durante unos años hay un foco como en el e-commerce más independiente, incluso en retailers, hacer casi como dos estrategias, y ahora estamos volviendo a ese origen. Ya hablamos muchas veces ya con marcas que están preocupadas en cómo aprovechar el stock en tiendas y tener esta visión más concreta. Pero me resulta muy curioso que hace tú, muy al inicio, se enfrentaran porque había muchos proyectos así y hayamos perdido, bueno, no el norte, pero a veces se pierde un poquito el foco. Sí, bueno, yo creo que es una cuestión también de temporalidad. Lo que ocurrió en esa época es que ya, digamos, el mundo físico tenía una huella muy grande y nació la oportunidad de transaccionar a nivel digital. Entonces ahora ha ocurrido lo contrario, ¿no? Ahora la oportunidad nace desde el poder empezar a transaccionar en digital. Lo que están viendo estas marcas nativas digitales es que para escalar el negocio tienes que pasar al mundo físico, ¿no? Porque al final esto se trata de llegar a gente, ¿no? De llegar a clientes. Y entonces ahora pues están dando ese paso. Sí es cierto que ahora la ventaja es que ya hay muchas más soluciones, está mucho más normalizado, hay muchos más proveedores, hay información. Yo me acuerdo que en aquella época la parábola única no existía. Nosotros decíamos, vendíamos stock de las tiendas, ¿no? Ahora se llama transformación digital también. Pero sí, es curioso y básicamente yo lo que estoy viendo es que es una cuestión de que ahora la dirección va en otra, o sea, vamos al sentido inverso, pero al final es lo mismo, ¿no? Al final se trata de tener una propuesta de valor y llegar a más gente. Si es más fácil primero llegar en digital, pues llegas en digital. Si es más fácil en físico, lo haces en físico. Pero al final se trata de maximizar el tamaño de la oportunidad. Ah, total, total. Pues nada, nos estabas contando que te he interrumpido. ¿Cuál fue tu siguiente paso? No, vosotros interrumpirme y preguntarme, vamos a hacer esto dinámico que yo, bueno, yo estoy encantado aquí de contar. Pues mira, mi siguiente paso fue una marca que para mí ha significado muchísimo. Ha habido un antes y un después en mi carrera que es uno de 50, ¿no? De uno de 50, pues esto era más o menos a finales del 2013. Estaban buscando una persona que les ayudara precisamente a consolidar este negocio en la compañía y escalarlo a nivel global. Y bueno, en ese momento, uno de 50 para, imagino que todo el mundo lo conoce, pero es una marca de joyería con una propuesta muy diferencial a nivel de diseño y también muy cerca de la moda. Entonces, en ese momento, la compañía estaba en un momento muy dulce de expansión, abriendo Estados Unidos, abriendo también muchos países en Europa y con una propuesta muy sólida a nivel de expansión. Entonces, bueno, yo entré a la compañía, teníamos una tiendita online que vendía muy poquito, que habían hecho desde el departamento de marketing y básicamente, pues estuve tres años en la compañía y lo que hice es escalar el negocio como 10 veces en esos tres años, ¿no? Pasó de ser algo residual a, pues, no sé si al 8 o 9% de la facturación del grupo. Y es una época de tres años de muchos aprendizajes que yo dividiría quizás en tres fases, ¿no? Una primera de establecer y definir las bases del negocio para poder escalar. Esto conlleva, pues, el implementar una plataforma de e-commerce, en este caso fue Magento, con una estructura multicountry que nos permitiera exponer nuestra propuesta en distintos mercados, de distinta manera, con distinto pricing. Luego también una parte muy importante de procesos y de logística, de operaciones. Evidentemente, pues, el hacer un plan de negocio, ¿no? Un pianel, un plan de marketing digital, un poco, pues, rodearte de agencias y proveedores que te ayudaran en este viaje, ¿no? Y ese primer año lo que hicimos fue consolidar mucho, o sea, perdona, establecer mucho esas bases, ¿no? Luego un segundo año más de construir equipo. Al principio empecé yo la compañía y cuando salí éramos siete personas y en ese segundo año, pues, construimos un equipo de gente muy brillante, a la que estimo y aprecio mucho, que me ayudó en toda esa parte más de operación, ¿no? Más de definir un plan de merchandising, de llevar a cabo el día a día de la operación, del e-commerce, de las campañas comerciales, el marketing, la analítica, procesos, proyectos. Y luego el último año, digamos, que lo enfocamos mucho más en esa parte de escalabilidad y de expansión internacional, ¿no? Donde nos enfocamos principalmente en el mercado de Estados Unidos, que era nuestro mercado principal. Como dato curioso, yo siempre he trabajado mucho en empresas españolas, pero con mucha huella en Estados Unidos. Es un mercado que a mí me fascina, básicamente, porque creo que está infinitamente más avanzado que España, ¿no? Entonces, yo ya por esas épocas, 2013, 2014, me fijaba mucho en lo que hacían competidores en Estados Unidos, me fijaba en tendencias de mercado y luego veía cómo iban llegando más tarde, ¿no? Entonces, de alguna manera, me beneficiaba de eso y eso mismo me hacía, pues, ayudar a ser mejor y aprender mucho, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a un periodo de tres años... Cuidado, no calientes mucho a Luis. Has dicho Estados Unidos, yo le he visto el brillo ya a los ojos... Bueno... ¿Le dices para algo concreto o qué? Por nada. Nosotros hemos trabajado en Estados Unidos, ya hemos trabajado en Estados Unidos en Product Hackers y, mira, quizás me equivoco en los datos, pero un poco para poner en contexto también a la audiencia. A ver, España es un mercado espectacular, yo creo que hay muchísima oportunidad en todos los negocios, sea un B2C retail o un B2B SaaS, pero en el caso del e-commerce, yo recuerdo cuando era pequeño, cuando tenía 5 o 6 años, yo tengo familia americana, de hecho he vivido en Estados Unidos, y mi tío venía a mi casa con unos... con los típicos catálogos estos gigantescos, ¿no? No sé si de Walmart o Target o tiendas de estas, y claro, ellos estaban acostumbrados ya al pay up front, a pagar algo antes de obtenerlo. Entonces, claro, es algo que por mucho que crezca en España no tenemos tan interiorizado. El otro día miraba números y creo que la cuota de mercado del e-commerce en Estados Unidos es un trillion o algo así, ¿no? Y aquí en España creo que estamos ya rozando los 70, 80 mil millones, o sea, que no está nada mal, muy por debajo de UK, que es dos o tres veces más grande, pero muy por debajo de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, mercado más grande es más maduro, ¿no? Claro, que no es solo ya un tema de tamaño, sino que también es un tema de porcentaje de ese mercado que está dispuesto a comprar o que lo usa habitualmente. Pues se va con todo esto mucho en su día también, que como somos ya muy digitales hemos perdido de vista, hay países como Estados Unidos o Reino Unido que ya incluso antes de internet compraban mucho por catálogo y a distancia por el cómo es el país. O sea, en Estados Unidos que es un país extremadamente grande con gente que vive en zonas, llámalo rurales o apartadas. Entonces, ahí todo lo de la venta por catálogo que viene desde hace décadas era muy habitual, porque claro, tú vayas en tu rancho a tomar por culo en las montañas, te has mandado en una revistita con los productos y tú llamabas y te daban, pues mira, pues genial, yo quiero este producto tal. ¿Qué pasa? Que eso ha hecho que la transición al e-commerce en los primeros años fuera mucho más fácil, porque para ellos era venta por catálogo online. De hecho, cuando se habla del catálogo online, claro, es cómo llevar esa venta por catálogo que tú recibes una revista a una revista digital y comprabas por ahí. Y en España eso, por ejemplo, no ha pasado. En España, a lo mejor venta por catálogo en zonas rurales ha habido un poco, pero no fue lo que era reunido. Mi abuela compraba por catálogo, pero la generación siguiente nunca lo ha hecho. Es decir, mis padres, la generación siguiente, que es la que ahora son actuales compradores y nosotros no lo hemos hecho, no lo hemos conocido. Porque nos gusta más salir. No, es verdad, nos gusta. Yo creo que España es un gran país para el retail y nos gusta salir, tocar, relacionarnos. Yo creo que eso es muy importante. Y bueno, oye, por concluir esta fase de 1 de 50, que creo que hay un par de cosas que son interesantes. Hablábamos antes de omnicanalidad, ¿no? Y en 1 de 50, pues también me tocó el implementar, ¿no? El proceso, bueno, no sé si llamarlo omnicanaly, pero por lo menos implementar flujos. El típico flujo del click and collect y del shift from the store, donde una vez más afiancé o la convicción que tengo yo de que esto del digital es una cuestión de personas, ¿no? Y que para hacer un proyecto de este calibre tienes que hacer no un proyecto desde un área digital y hacer un proyecto de tecnología, sino que tienes que aproximar ese proyecto con esa visión transversal de la que hablaba, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos ocurría es que había tiendas donde funcionaba muy bien y tiendas donde no funcionaba. Y era básicamente porque los equipos no habían interiorizado ese proceso y no entendían que el digital era el mejor arma que ellos tenían para vender y no entendían que la web les ayudaba a generar tráfico físico, ¿no? De hecho, recuerdo una convención que tuvimos de retail que me tocó hacer una presentación. O sea, había 70, 80 store managers de distintas partes de Europa y abrí, pues, lo típico, ¿no? Con el móvil diciendo, oye, ¿cuánta gente te ha venido a la tienda enseñándote las joyas desde el móvil y levantó todo el mundo la mano, ¿no? Entonces, ahí les expliqué que el ratio de conversión estaba por debajo del 2% y entonces dijeron, oye, va, pues esto, parece que esto digital es un buen aliado, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, pues siempre muy vinculado a ese retail y a esa omnicanalidad. Y, bueno, la verdad, es una época fantástica. Sí. En esa época yo me acuerdo, aparte, que se empezaba a hablar ya de cómo definir la arquitectura de incentivos para que se produjera, ¿no? Ese traspase o no, o fío o fío o no. Pero al final, muchas veces es un tema de incentivos. Y si al final la venta se la va a llevar online, ¿para qué narices voy a trabajar? O al revés, ¿no? Si al final voy a llevar gente a tienda y yo no voy a verlo en mi pianelo en mis resultados, no me voy a preocupar. Y ha habido mucho trabajo, yo creo, en esa línea. Yo me acuerdo de tener conversaciones contigo de eso por esa época. Mira, yo me acuerdo, Corti, que me acabo de, me acabo de acordar ahora mismo, que me crucé contigo en un e-show que antes se llamaba de otra manera, no me acuerdo cómo era, cuando nos conocimos y en un pasillo me dijiste, tú, hablamos de esto de la omnicanalidad, ¿no? Yo acababa de hacerlo de lo de Fox Bay, se llamaba el site de Zamora. Y me dijiste, hasta que los RPs no sean omnicanales, aquí no va a haber omnicanalidad. Y dije, ostras, qué buena frase, es verdad. Porque una de las cosas que ocurre es que con la omnicanalidad tú transformas toda tu operativa de los procesos de la compañía. Y claro, si eso estuviera interiorizado en los procesos de la compañía, el plan de incentivos no había que explicarlo tampoco, ¿no? Total. Y sobre todo se rompería esa visión de canal y pasaríamos a una visión más de cliente, que muchas veces nos gusta hablar de este concepto de Customer Centric, pero oye, hay que hablar de números, ¿no? Que es al final lo que mueve a la gente. Total. Pues avanzamos si quieres, ¿no? Porque te quedan etapas. Es que Jorge iréis viendo que ha tenido etapas como... Pero bueno, cada cual más interesante. Sí, sí. La verdad es que, bueno, en general siempre me he movido en esos ciclos de tres años, tres años y medio, que yo considero que es el ciclo adecuado para poder llevar un proyecto al siguiente nivel. Pero bueno, también me he equivocado, he tomado decisiones no las más adecuadas en mi carrera y también he pasado por distintos sitios o he tenido que salir por otro tipo de razones, ¿no? Y un poco a destacar, quizás después de 1 de 50, un proyecto interesante fue el de Minsight, que Minsight es la unidad de transformación digital de Indra y básicamente a mí lo que me ocurría es que yo llevaba ya muchos años trabajando en el entorno del retail y de la moda, más o menos siete u ocho años y sí es cierto que veía que había otros verticales a nivel digital muchísimo más maduros, ¿no? Como puede ser Travel, por ejemplo, o como pueden ser las propias telcos, ¿no? Yo hablaba con colegas del sector y, joder, me acuerdo una vez hablando con una persona de Booking me contaba pues eso que hacían IBI testing, hacían experimentación, los presupuestos en performance marketing que tenían eran espectaculares, los modelos económicos que tenían de captación eran, joder, pues muy matemáticos y muy financieros y yo pues había estado más vinculado al mundo de pues lanzar campañas comerciales, más esa parte de producto, experiencia, quizás no había adquirido una visión financiera tan profunda ni no había y me había en alguna manera un poquito desvinculado de la tecnología y de la innovación, ¿no? Porque como sabéis esto de la tecnología avanza muy rápido, mucho más rápido de la capacidad que tienen las compañías para adoptarla y me pareció que entrar en una gran consultora tecnológica podría aportarme mucho valor y entonces cuando hablé con la gente de Indra vimos un match muy bueno porque básicamente ellos trabajaban para grandes e-commerce, habían desarrollado grandes portales y transaccionales pero realmente no tenían una propuesta de valor sólida a nivel de e-commerce, no tenían un offering de servicios, es decir, podían hacer mega tiendas online con decenas de ingenieros pero no tenían una propuesta de valor de oye, ¿cómo vamos a ayudar a las compañías en el e-commerce? ¿Cómo les vamos a ayudar a crecer? ¿Cómo vamos a ayudarles a mejorar su negocio? Entonces, pues básicamente lo que hice en Indra estuve allí una temporada y fui el responsable de crear esa propuesta, ese offering de servicios de e-commerce lo cual me permitió hacer un estudio en profundidad de tecnologías de soluciones Enterprise, hacer un assessment de soluciones como SAP, Salesforce, Adobe, en ese momento Magento y otras soluciones y bueno, básicamente me decanté por el mundo de Salesforce porque me parece, yo había conocido al equipo de Dimanware en Nueva York en 2014 en sus oficinas del Empire State y me había flipado, me habían hecho una súper demo de un journey de click and collect que era la mejor demo que había visto en mi vida y me gustaba mucho la propuesta de la solución que era ya un concepto distinto al que yo había trabajado que era el SaaS, ¿no? Yo tengo un SaaS donde tengo una solución a la que me suscribo y tiene un montón de capacidades que responden a todos los casos de uso que puedo tener yo a nivel e-commerce, ¿no? Desde hacer A-B testing, un buscador avanzado, un motor promocional súper potente y entonces ahí lo que hice fue crear ese partnership con Salesforce, crear el offering muy vinculado al entorno B2C y moda y bueno, pues crear un equipo de varias personas que tuvimos la gran suerte de trabajar con grandes compañías y con grandes marcas que casualmente pues ahora me he vuelto a cruzar en Product Hackers, ¿no? Y bueno, fue una experiencia súper interesante para mí, me ayudó a hacer catch up a nivel, no sé, de alguna manera con el espacio tecnológico y bueno, también me dio muchos aprendizajes, ¿no? Muchos aprendizajes del otro lado, ¿no? Algunos lo llaman el dark side, yo no diría que es el dark side, ¿vale? De hecho, recomiendo encarecidamente a todo el mundo que pase un añito o dos por consultoría, creo que te curte mucho, ¿no? Creo que es un poco como la mili, a mí me ayudó a desarrollar todo tipo de capacidades, ¿vale? Tanto soft como hard skills y bueno, es un entorno muy distinto donde quizás no hay tanto sentimiento de ownership, esto suena un poco mal, pero si es lo que no tienes, no llegas a conectar de esa manera con la marca porque muchas veces tienes muchos proyectos, ¿no? y bueno, una experiencia muy gratificante y muy chula. Mola. Oye, ¿qué learning sacas de ahí? Sobre todo, incluso para nosotros, ¿qué learning hay? Porque al final el negocio es más parecido y ¿qué no te esperabas quizás? ¿no? Es decir, ¿qué learning sobre todo no te hubieras esperado al pasar por ahí? Buena pregunta. Bueno, a nivel de learnings, o sea, aprendí mucho de cómo cuantificar un proyecto de tecnología, ¿vale? Porque, mira, de hecho, ahora mismo hay un término que he visto, recientemente me estoy empezando a conectar más a LinkedIn que yo lo tenía bastante dejado y ahora últimamente veo que la gente habla mucho de esto del TCO, ¿no? De Total Cost of Ownership que es un concepto, no sé, que yo siempre he cuantificado, creo, y ahora parece ser que es algo nuevo y no es algo nuevo que es básicamente lo que te cuesta es al total el coste de una solución tecnológica, ¿vale? Que eso incluye, por un lado, el licenciamiento del software y toda la capa de servicios profesionales que tienes que contratar para poder hacer que ese software cumple tus expectativas, ¿no? Entonces, ahí en Minsight aprendí mucho de esto, ¿no? Aprendí mucho de gestión de proyectos, mucho de cuantificar esos costes y sobre todo aprendí qué cosas no se tienen que hacer, ¿vale? No sé hasta qué punto puedo contar, pero esos fueron los principales aprendizajes y luego también aprendí evidentemente a tener mucha empatía con el otro lado porque cuando trabajas en un negocio de e-commerce habitualmente tienes un montón de proveedores de servicios, ¿vale? Todo el mundo tiene una agencia de marketing, una agencia de desarrollo, o sea, son capacidades que habitualmente se externalizan, ¿no? Entonces, el hecho de estar en el otro lado me ayudó a empatizar mucho más, a entender mucho más y bueno, y a partir de ahí, pues, me ha ayudado mucho en el resto de mi carrera. No sé si te he contestado a esto, Corti, o sea, si hay algo concreto, tú, tú, tú aprieta ahí que te vuelvo a jugar. Y ahora otra, o sea, ya como más personal, como, y no sé ni expresarla, ¿no? Pero al final, claro, Minsight es una división digital de Indra, que es el mayor bicho español de este tipo de cosas. Y no, o sea, ¿qué dimensiones tiene Indra, qué dimensiones tiene Minsight? Y, ¿cuál es la complejidad de navegar para un profesional que entre a un sitio así? ¿Cuál es la complejidad de navegar internamente en todo eso para poder hacer algo? Porque entiendo que debe ser muy complejo. Uf, bastante complejo, la verdad, y muy político. O sea, creo que Indra tiene unos 40.000 empleados. O sea, a lo mejor ahora tienen 50.000 o 60.000, pero en ese momento tenía unos 40.000 empleados. Minsight, no sé si estaba, si era más o menos al 10% de la plantilla, aproximadamente, pero para que te hagas una idea, el contraste mío fue de pasar en empresa familiar, porque tanto Uno de 50 como Come de Zamora eran empresas familiares, que facturaban decenas de millones de euros, pero eran empresas familiares donde tenías acceso a la propiedad en cualquier momento y esto pues era una compañía muy grande, 40.000 empleados que estaba, de alguna manera, verticalizada por industrias. Teníamos la industria de energía, la industria de telecomunicaciones, la industria de retail y luego, por otro lado, tenías capacidades que llamamos horizontales. Pues, oye, todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, de front, de back, de producto, de implementación de RPs, de implementación de CRMs. Entonces, por un lado, tenías los verticales, que están liderados por gente que tiene expertise de ese mercado, como estamos haciendo en Product Hackers, y luego tienes las capacidades horizontales, que son gente o equipos, squads, que proporcionan servicios a los proyectos vinculados a ese vertical. Entonces, claro, es un entorno bastante complejo el moverte por ahí porque es incluso muy difícil entender qué se hace a nivel de organización. Entonces, a mí me costó al principio muchísimo entender todo lo que hacíamos, incluso entender cuántos proyectos habíamos hecho de e-commerce. Es muy difícil porque tienes que hablar con mucha gente, está todo muy burocratizado y es un entorno, pues, en general difícil. Cuando vienes de fuera, ya con cierto nivel de seniority, vamos a decir, que vienes de aportar valor, de generar negocios, de mi caso, de ser responsable de un pianel. Entonces, el llegar ahí y tener que decir, oye, pues mira, yo quiero hablar con este cliente. Para acabar con este cliente tienes que hablar con el responsable de este vertical que no te puede atender hasta dentro de tres semanas. Y dices, joder, pues es que a este tío le conozco yo. Entonces, bueno, un entorno complicado para moverte de manera ágil, pero muy potente y muy profesional, ¿vale? A nivel de delivery y a nivel de entrega. una gran compañía con la que, vamos, yo volvería a trabajar. ¿Vale? Qué guay. Oye, y ya con punto donde decides cambiar. Yo no, a ver, esto no lo hemos hablado. Yo creo que siempre a ti te tenías una llamada a la jungla, ¿no? A decir, también por otro lado, ¿por qué se cambia y a dónde te vas? Pues mira, yo había creado esta práctica de e-commerce que os había comentado, que es así como se denomina en el espacio de la consultoría práctica. Habíamos hecho tres o cuatro proyectos muy chulos y, bueno, había un potencial cliente que era Kivoco. Kivoco, pues es una compañía para quien no lo conozca, en ese momento era el líder en el vertical de pets a nivel nacional y era una compañía, pues que, formada por dos fundadores, unos tíos muy brillantes que son Javi Osa y Álvaro Gutiérrez a quien les envió un caluroso afecto, un abrazo y, básicamente, pues habían detectado un nicho que estaba muy atomizado, ¿no? Un vertical que estaba muy atomizado, es decir, un mercado muy grande que es el mercado de las mascotas, pero realmente no había un player que consolidara esa oferta, ¿no? Y ellos, pues, venían del mundo de la banca de inversión, habían estudiado este vertical y montaron Kivoco. Entonces, yo cuando entro a Kivoco ya llevaba 10 años de vida y éramos una empresa de 1.400 empleados con 120 tiendas, habríamos dos tiendas y media al mes, bueno, una máquina de retail espectacular con un equipo de management, con mucho seniority, con mucha experiencia del que yo, pues, tuve la fortuna de aprender mucho, ¿no? Entonces, entré como director de e-commerce para ayudar precisamente a escalar el negocio digital que, digamos, que no habían sido capaces de que cogiera la misma tracción el digital que el físico. Sin embargo, había competidores en el espacio digital muy potentes que estaban haciendo las cosas muy bien, ¿vale? Entonces, pues, entro ahí con esa misión y un vertical y un negocio totalmente distinto. Yo venía de haber trabajado en marcas de moda, premium, donde toda la estrategia comercial estaba muy vinculada a la experiencia, al producto. Yo estaba en un negocio muchísimo más de servicio, de precio y de surtido, ¿no? Porque al final, o sea, tú cuando eres un distribuidor multimarca, ustedes están viendo el mismo producto que otros, ¿vale? No tienes tu propia marca. Es cierto que sí que teníamos marcas propias, pero claro, el sector de las mascotas es un sector súper, súper, súper competido, ¿no? Donde todo el mundo hace dynamic pricing, donde a nivel de delivery tienes que ser excelente porque como no entregues el pienso en el día adecuado, el perro pasa hambre y el dueño se enfada mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues entré a formar parte de ese equipo y ayudar también un poco como al principio uno de 50, no establecer las bases porque una de las maneras que había tenido Keywoco de crecer era a través de adquisiciones de compañías, ¿no? En ese momento habíamos adquirido una compañía que se llama Telepienzos y básicamente pues tenía dos equipos, Telepienzos y Keywoco y yo lo que hice fue integrar eso en un mismo proyecto y asentar un poco todas las bases de esa tecnología, ¿no? Montar un almacén que al principio hacíamos el delivery desde una tienda con unos procesos pues que no escalaban mucho, ¿no? Entonces montamos un 3PL, definimos un roadmap de tecnología, hice todo el plan comercial, toda la parte de marketing digital y bueno, hay muchísimos aprendizajes ahí, o sea, para mí yo siempre digo que equivocos como el Executive MBA que no he tenido tiempo a hacer y no he podido, ahora no lo haría por falta de inquietud, pero me dio muchísimos aprendizajes porque un punto importante también es que había un Private Equity por detrás y cuando tienes un Private Equity por detrás pues la parte financiera tiene que estar muy clara y los números te los tienes que saber de memoria y te aprietan mucho, ¿no? Entonces yo aprendí mucho a nivel financiero y sobre todo también me cambió mucho el chip porque yo antes siempre pensaba en transacciones, ¿no? en pedidos y empecé a pensar en clientes en el caso de equivoco imagínate pues una mascota vive pues oye pues un perro vive más de 10 años come todos los meses entonces tú si captas un cliente y eres capaz de entregarle valor y fidelizar a ese cliente pues la masa de margen que te puede dejar en los 10 años es muy grande, ¿no? Entonces claro los Unit Economics los tienes que hacer mirando el Life and Value no miro el CAC en función del margen de contribución que me deja un pedido unitario sino mido el CAC en función del margen de contribución que me deja el cliente en un periodo de tiempo determinado y eso me cambió radicalmente el chip o sea para mí eso fue un antes y un después entonces a partir de ahí empecé a mapear todas mis estrategias de marketing digital y todos mis KPIs de tráfico conversión y tal con el P&L ¿vale? Entonces ya empecé a tener una visión financiera pero ahora que me enrollo cortarme porque es que es super interesante y de hecho te iba a preguntar por ahí porque has dicho entras en un proyecto que está detrás de un private equity y a día de hoy pues si no están así proyectos grandes pues muy seguramente tengan grandes fondos de inversión u otros intereses económicos y las conto en parte pero por profundizar ¿cómo profesionalizas y cómo un e-commerce manager un director de digital tiene que trabajar para o incluso tiene que pensar y tiene que organizarse para poder tener conversaciones en consejos de administración o reportar a este tipo de stakeholders donde pues bueno a lo mejor hablas de conversión y lo pueden llegar a entender pero tampoco seguramente sean los KPIs que más les importen ¿no? Es decir ¿cómo hay que adaptarse cuando alguien crece hasta ese punto? Pues es una gran pregunta y es uno de los grandes retos al final lo que tienes que hacer es simplificar mucho y yo he aprendido que los negocios digitales no son distintos a los negocios físicos lo que pasa es que a la gente que nos gusta esto del digital nos gusta hablar de KPIs este tipo de términos pero realmente si tú piensas un negocio trata de vender un producto o un servicio a un cliente entonces cuanto más clientes tengas más servicios vendes entonces si tú cambias las si dejas de hablar de conversión y dejas de hablar de canales de adquisición y paid media y hablas de clientes pues todo el mundo te entiende ¿no? Entonces yo por ejemplo ahora también recientemente trabajo en el sector del lujo y yo tenía un negocio que tenía claro cuál era el número de clientes que tenía para llegar a mi objetivo a nivel de anual sin embargo no tenía ni idea de qué tráfico era que ni lo miraba solo miraba a los clientes digo yo para vender tanto necesito tantos clientes y si me compran 1.3 veces voy a vender tanto y si me compran 1.8 veces me van a comprar eso entonces yo creo que una de las cosas que recomiendo es aprender mucho de finanzas ¿vale? Mucho, mucho, mucho porque es un lenguaje que entiende absolutamente todo el mundo en un consejo de administración y si no lo entienden ten cuidado con ese consejo de administración y luego aprender a simplificar ¿vale? Aprender a simplificar las cosas no es una labor fácil es una labor que se aprende con el tiempo y yo he aprendido pues estando en esos entornos ¿no? y pasándolo mal equivocándome mucho aprendiendo mucho de otros compañeros aprendiendo de la experiencia y sobre todo pues tratando de poner muchos similes con el mundo físico porque todo el mundo entiende el retail todo el mundo entiende que para abrir una tienda pues necesitas cierta inversión en CAPEX que eso tiene un payback de NMS en función del volumen de ventas que tengas y vas a necesitar producto vas a necesitar visual merchandising vas a necesitar headcount ¿no? para poder operar una tienda sin embargo una tienda online mucha gente no lo entiende mucha gente dice esto es que se opera solo y que no que no que una tienda online que no dejamos de ser tenderos que es estar todo el día mirando las ventas el producto visual merchandising las PLPs los stocks o sea al final es eso ¿no? y un poco contestando a tu pregunta yo lo he aprendido a través de simplificar mucho el discurso y eso cuesta un poco ¿eh? porque pasas de de un espacio muy sea level ¿no? donde hablas el idioma a un espacio pues a un entorno pues más operativo donde tienes gente junior que le estás enseñando y que tienes que bajarte al barro y ver un poco no sé temas de analítica web temas temas muy operacionales ¿no? pero bueno es parte de lo de lo bonito es como conectar la parte de arriba de la pirámide con la de abajo tal y estar y saber qué vocabulario tienes que utilizar o sea cómo tienes que simplificarlo cómo tienes que acercar el mensaje espectacular tío pero lo que dices totalmente o sea hay mucha gente incluso grandes marcas que ponen su tienda online y yo creo que se quedan mirando a ver decir a ver que suba la pasta ¿no? y es como no no espérate que te queda mucho por hacer ¿sabes? una cosa es que tú pongas la tienda online que es el medio que es el ok ahora puedes y otra es que la gente empiece a comprarte o sea o que generes la confianza como para que la gente empiece a comprarte que tu público se entere de que existes ahí que tienes que cambiar o sea tienes que cambiar la forma en la que compras o sea es una locura sí y luego también tienes la complejidad de los factores externos que muchas veces hablo yo de esto que no importa con tener un buen producto un buen servicio y hacer las cosas bien o sea que tienes que entender qué está ocurriendo en tu vertical qué está haciendo la competencia cuál es la tendencia de consumo o sea son un montón de variables que tienes que entender y que tienes que explicar a tus homólogos ¿no? porque sí es cierto que en digital una cosa que creo que a diferencia del retail es que trabajamos con muchísimas fuentes de información muchísimos datos o sea hay una cantidad de información espectacular o sea tú te puedes quedar en Google Analytics toda la vida mirando métricas mirando embudos conversión funnel en función del tráfico de adquisición del dispositivo o sea te puedes perder en la data ¿no? y entonces tienes que entender muy bien o sea tienes que aprender a simplificar eso que ya por si no es fácil y luego tienes que entender qué está ocurriendo en el como digo yo en el digital landscape ¿vale? que para mí es Google y Amazon que es donde la gente va a buscar producto ¿no? bueno la gusta en las redes sociales y demás pero 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 si se trata de eso así que un buen reto y yo creo que es parte de nuestro día a día y es parte de para eso nos pagan ¿no? luego si quieres os cuento como lo dicen en Havaianas con el mundo del growth que eso es importante también que la gente tiene que entender que me gusta me gusta pues oye pues si quieres avanzar ¿por qué por qué sales de equivoco a dónde vas ¿cómo es ese cambio? sí bueno mira yo la verdad es que salí de equivoco por una razón personal ¿vale? por una tuve una situación personal en la que no podía pues no me podía permitir seguir siendo parte de un comité de dirección y y trabajar tanto entonces bueno pues lo que hice fue buscar una persona muy buena formar a esa persona y hacer un handover para que pudiera dirigir el negocio digital que lo hizo súper bien aquí le mando un abrazo enorme a Stefi y y bueno y básicamente lo que hice fue volví a consultoría durante una temporada porque me permitía pues trabajar en remote me permitía tener un estilo de vida pues más vinculado a las necesidades que tenía a nivel a nivel personal o sea volví a conectar otra vez con el espacio de Salesforce y el mundo CRM y después de una temporada pues llegué al que ha sido yo creo casi el proyecto de mi vida que es Saba Llanas donde entré justo antes de la pandemia en enero del 2020 en calidad de director de proyectos de transformación digital cuidado que se dice pronto ¿no? para poner un poco en contexto a la audiencia Ava Llanas pues es una una compañía brasileña que forma parte del grupo Alpargatas pues un grupo por encima del billion de facturación y bueno con más de 60 años de historia del mercado y básicamente pues yo entré dentro del equipo de EMEA reportando al presidente para ayudar a la compañía en proyectos de transformación digital ¿por qué? porque bueno la compañía lleva unos años espectaculares a nivel de crecimiento pero es un negocio que se había arrancado muchísimo en el wholesale y en el canal offline y básicamente querían pivotar más hacia un espacio más B2C y más digital para hacer eso no solo se necesitaba CAPEX y implementar una plataforma sino que había que poner un orden y orquestar a todos los departamentos ¿no? cuando tú pasas de ser B2B offline a ser B2C online pues cambia la logística cambia la manera en que te aprovisionas cambia la manera en que haces el demand planning el marketing todo ese go to market a nivel de mercados ¿no? y entonces pues una de mis misiones fue al principio implementar todo el stack tecnológico de Salesforce y hacer proyectos de omnicanalidad donde otra vez implementé un flujo de click and collect definí KPIs de operación me senté con los equipos para definir ese plan de incentivos y más tarde pues acabé llevando todo el negocio digital ¿vale? o sea todo lo que tenía que ver con e-commerce y con transacción digital pues estaba bajo bajo mi responsabilidad reportando a la presidencia y bueno fueron unos años espectaculares de muchísimo crecimiento si es cierto que en parte impulsados por el COVID yo recuerdo yo recuerdo en mayo del 2020 que hicimos 8x o sea crecimos con 800-900% incomparables con el año anterior y generamos más EBITDA en un mes que en los últimos 24 meses juntos ¿no? o sea fue espectacular con equipo de 3 personas llevando 30 mercados con 11 listas de precio 4 o 5 monedas llevando todo el CRM oficina de proyectos de transformación digital la operativa del día a día y bueno y un proyecto muy internacional evidentemente España representaba quizás el 5% de la facturación entonces estaba principalmente enfocado al mercado de UK Francia e Italia mercados sobre todo UK significativamente más maduro que el mercado que el mercado nacional y bueno donde me encontré con muchos retos a nivel de distribución ¿vale? que esto es un punto que merece la pena resaltar porque últimamente veo a muchas marcas y a muchas compañías hablando de lo típico ¿no? parece que hay una especie de playbook en el que una marca nativa digital lanza su Shopify escala a ciertos millones de euros luego abre tiendas físicas y luego se meten en el wholesale luego en las franquicias ahora siguen ese camino ¿no? entonces es muy atractivo desde un punto de vista de growth top line ¿no? y de crecimiento de ingresos pero a nivel de operativo y de gestión es bastante complejo ¿vale? porque una de las cosas que te ocurre cuando vas multicanal es que te puedes generar un propio conflicto de canalidad ¿vale? ¿qué nos pasa a Navaianas? ¿qué le pasa a muchas marcas? que tú estás vendiendo en tu directo consumer estás haciendo inversiones en Google Shopping para adquirir tráfico y tienes a Amazon en Google Shopping peleándose por capturar esa demanda que al final eres tú ¿vale? eres tú que viendes dentro de Amazon pero el propio Amazon invierte fuera de Amazon ¿no? entonces se crean círculos complicados y cuando multiplicas eso en 30 países en decenas de wholesale online por país con distintos surtidos de producto la ecuación se hace muy compleja ¿no? y bueno ahí aprendí muchísimo muchísimo de distribución y muchísimo también de tomar decisiones de cómo diversificar tu estrategia digital comercial a nivel canal a nivel mercado siempre mucho mirando los unit economics ¿no? esa parte más financiera de la que hablábamos con anterioridad y bueno pasaron muchas cosas en Navaianas en Navaianas antes de entrar ahí antes de entrar ahí dos comentarios a mí siempre me ha parecido súper curioso que lo hemos hablado que uno de los principales mercados de javaianas que den de chanclas en Europa sea Reino Unido que porque hay llueve o sea chavales ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué pasa eso? ¿has ido alguna vez a Londres? ¿habéis ido a Londres? o me imagino que de fiesta de fiesta alguna vez pues seguramente habrás visto mucha gente de fiesta con chanclas o seguramente habrás visto mucha gente en invierno en manga corta ¿no? a ver yo creo que aquí bueno varios factores hay un punto de pricing ¿vale? Avaianas bueno tiene un producto que dentro de su vertical que es muy nicho que es flip-flop pues tiene un precio medio alto ¿vale? y hay una cuestión de poder adquisitivo y luego pues por otro lado evidentemente el go to market que se hizo pues se hizo muy bien y en Estados Unidos perdón en Estados Unidos en UK se dieron con grandes socios que nos ayudaron de manera muy positiva en toda esa parte de distribución y efectivamente pues pasa eso que en UK es un mercado en el que cuando hace buen tiempo todo el mundo se va a la calle a los parques en chanclas como si no se hiciera un mañana y lo veíamos continuamente todos los días de hecho el tiempo era un KPI relevante para nosotros a nivel de inversiones ¿no? pero sí a mí sinceramente es algo que también me llamó la atención yo pensaba que España iba a ser un país iba a tener más cuota de mercado pero no fue UK también perdona Corti también yo creo que hay una cuestión de claro que el share digital en UK de todo el negocio era más del 50% ¿vale? aquí incluyo direct to consumer o sea bañanas.com e incluyo también toda la parte de wholesale ¿no? es un negocio o sea es un mercado donde las marcas tienen un share digital mirando todo su negocio mucho mayor claro para mí es un claro ejemplo también de cómo desde fuera es muy complicado tomar algunas decisiones porque cuando profundizas en los negocios porque claro desde muy fuera dices bueno pues yo no sé vendo flip flops me voy a mercados como Italia España que son mercados donde pues se usan más bueno no es que ahí es todo bastante más intrincado complejo y hay que tener los datos y otro punto creo que también me ha molado de claro tú te vas a Jalianas a llevar proyectos digitales de transformación digital cuando ya es claro es una empresa muy grande ¿no? que no sé si ya facturaba Billion pero estaría por ahí y muchas veces yo creo no nos damos cuenta que hay empresas muy grandes que todavía no tienen esas capacidades digitales ¿no? porque cuando entras ahí pues estaba todo por construir y hay una oportunidad muy interesante absolutamente y esto genera grandes oportunidades a las compañías para los profesionales que nos dedicamos a esto y lo único que articular esas oportunidades es bastante más complejo de lo que parece por una cuestión de la que hablaba hace poco por LinkedIn y hablaba con colegas del sector por el factor transformacional ¿no? que esto de la transformación digital parece como muy sexy pero es que es muy complejo muy complejo porque aunque tú tengas una oportunidad en un canal digital o en el mundo digital para crecer siempre no tienes que olvidar que tú estás impactando a un cliente a una persona que es lo que hablábamos al principio ¿no? y siempre va a haber un balanceo y un intercambio de esa demanda y de esa cuota de mercado y eso pasa mucho entonces yo te pongo en mi caso ¿no? el hecho de llegar a una compañía donde ver que el e-commerce se podía multiplicar por cuatro yo me acuerdo perfectamente que llegué a la compañía y vi el objetivo y dije ostias yo creo que deberíamos vender tres veces más y me miraban entonces ¿qué dice este loco? digo sí, sí hombre o sea pero una cuestión matemática tú mira lo que vendemos tú mira el sell out de la compañía que es digital y que es offline y digo ostias tenemos una oportunidad espectacular vale pero vete a decirle al director comercial que es un tío fantástico que lleva haciendo su trabajo súper bien diez años que oye que deje de venderle a ese wholesaler que fíjate lo que está haciendo en Google Shopping que está con un 20% de descuento está haciendo pay per click y me está capturando o está de alguna manera canibalizando mi propuesta entonces eso es difícil eso es difícil eso articularlo es muy difícil y aquí no solo hay que hablar el mismo idioma que hablábamos antes en el consejo de administración sino que hay que educar a las personas ¿vale? de hecho mira a mí me fascina lo que estamos haciendo en Produha que es ahora con la parte de school porque creo que es algo necesario de hecho en Availlanas yo una de las cosas que hice el año uno fue una formación con una escuela de negocios a más de 70 personas en la organización ¿vale? de todo el mid management de todos los marketing managers de todos los países para que entendieran que es esto el digital entonces oye guay si hay hay muchas compañías que tienen mucho negocio offline y tienen muy poco online con lo cual es una oportunidad pero articular eso es muchísimo más complejo de lo que parece desde fuera se ve muy bien si tú eres una agencia y dices mira en tu vertical mira en Google Trends mira tienes una oportunidad o sea sí pero vete a hacerlo ¿vale? seguramente construir un edificio es muy fácil yo me bajo los planos y tal pero ponte a hacerlo tú ¿vale? o no y aquí yo supongo que hay mucha lucha a lo que has dicho tú de cuando tú estés responsable de cómo mover la cultura interna de cómo conseguir los apoyos por lo que has dicho tú ¿no? es decir para que el director comercial esté de acuerdo en poner límites a quien le vendes que es algo que por ejemplo que hay que hacer para alinear estrategias si quieres empezar a tener un cierto ser propio ¿no? porque al final si todos tus revendedores venden muchísimo más barato que tú que esto pasa en muchas marcas al final pues es casi imposible que tú vendas en tu canal digital propio más allá del super fan de la marca entiendo que hay que llegar a los niveles más altos ¿no? es decir convencer arriba del todo de oye es que digital tiene que ser una apuesta estratégica a la compañía tanto tiempo y tenemos que conseguir este ser porque si no para esto ¿cómo ves tú esa parte? porque creo que también mucha gente a la que nos está escuchando seguramente pues tiene que tener estas conversaciones sí totalmente mira tiene que ir top down esto o sea tiene que ir de arriba a abajo a mí me gusta ser muy horizontal de hecho siempre se lo digo a mis equipos yo tengo un modelo de liderazgo que es muy horizontal pero en este caso este tipo de iniciativas tiene que venir de arriba del todo ¿vale? tiene que ser presidencia o dirección general que le sponsorice este tipo de programas este tipo de proyectos y sea la persona que simplifique ese mensaje y que comparta las evidencias de por qué lo tenemos que hacer ¿vale? entonces para mí tiene que ir así yo por el contrario he estado también mucho tiempo en el otro lado ¿vale? yo de hecho yo siempre me he considerado un poco un emprendedor dentro de una compañía y esto mola mucho porque hablando con colegas del sector quizás un poco ya los más abueletes hablamos de cuando empezamos en esto que parece que eras como un pequeño director general de una compañía ¿no? porque eras el del marketing el comercial la tecnología sabías más de tecnología que el de IT porque era muy peculiar esto ¿no? y siempre pues lo he trabajado desde abajo arriba y cuesta mucho cuesta mucho pero también se puede hacer también se puede hacer siempre y cuando muestres las evidencias la atracción y la narrativa que te ayude a esto es como cuando en el ecosistema startup que no lo conozco pero me mola mucho soy muy fan porque he escuchado mil veces los podcasts y cada vez aprendo más de este espacio es como cuando vas a levantar pasta ¿no? que tienes que ir con tu deck ¿vale? y tienes que demostrar esa atracción entonces cuando lo muestras la atracción desde abajo arriba el de arriba te lo compra y luego ya permea abajo pero lo ideal es que venga desde arriba yo sí es cierto que me he encontrado con he tenido suerte en algunos proyectos en Availlanas tenía todo el sponsorship del leadership a nivel global y eso pues bueno fue una puerta que me ayudó bastante ¿no? a la consecución de los objetivos a mí hay un learning muy chulo en lo que dices ¿no? que cuando trasladas una estrategia tanto cuando quieres convencer arriba de esa estrategia como cuando desde arriba quieres convencer porque claro hay que convencer al final esto no va de que el CEO diga hay que hacer X porque si la gente no lo compra me gusta lo como lo ha resumido que es esas evidencias ¿no? es decir oye hay que dar evidencias y una narrativa vamos a contar ¿no? tener una historia que la gente escuche entienda le suene bien a los oídos que es esa narrativa y encima unos datos que corroboren todo esto porque eso al final es lo que hace que la gente pueda hacer el buy-in de la estrategia realmente se lo crea y a partir de ahí luchen si no se lo creen del todo si no tienen todos los datos si no lo tienen tal es muy fácil que luego la gente diga sí, sí estrategia guay pero voy a hacerlo me salga la polla porque no me lo estoy creyendo o sea al final luego me vas a medir por unas cosas y no me creo yo que de esta forma lo vayamos a conseguir totalmente eso es ahí descubres el growth ¿no? por lo que decíamos antes ¿cómo descubres el growth los cohetes las naves yo me acuerdo que te contamos un rollo en su día de cohetes y tal que bueno que da para historia pues sí bueno resulta a ver que yo desde que empecé en esto del e-commerce tenía muchísima inquietud por el mundo de la experimentación ¿vale? de hecho ya me acuerdo que en 9.50 hacíamos a bitesting contratamos una solución lo hicimos mal ¿vale? no sabíamos entonces yo estaba muy motivado con esto de la experimentación y contratamos una herramienta y destinamos algunos recursos internos hicimos experimentos pero no teníamos la capacidad ¿vale? no teníamos ni el talento ni la capacidad ni para generar los assets ni sabíamos medir bien entonces bueno fue un primer una primera prueba entonces en ese momento me acuerdo que vosotros estabais bueno Luis creo que ya había empezado pero tú estabas entrando ¿no? a la compañía Corti y tenía claro que el tamaño de la oportunidad era gigante Navallana o sea yo lo tenía clarísimo o sea yo de hecho o sea mi visión siempre estaba como muy por encima de lo que el resto de la compañía pensaba o sea yo pensaba en multiplicar por 10 el negocio y de hecho lo sigo viendo ¿vale? a mí siempre me ha gustado tener una visión muy ambiciosa ¿no? o sea si veo que hay espacio me gusta tener la visión largoplacista de quiero llegar hasta ahí luego me gusta tener el plan en el midterm ¿vale? en esos 6-9 meses de qué cosas voy a hacer ¿vale? para ir creciendo y luego me gusta actuar todos los días ¿vale? o sea creo que es un poco mi mindset a nivel de trabajo y en las mañanas es que lo vi clarísimo teníamos el tráfico teníamos la capacidad el equipo las ganas entonces pues sí pues me acuerdo que que contraté con vosotros y empezamos a colaborar y aquí una de las cosas que se alinearon los astros es que justo cuando cerramos nuestro acuerdo que yo creo que empezamos a trabajar pues desde el principio 2021 o finales de 2020 el presidente internacional de Avaianas el tipo había sido director de e-commerce de NExpreso a nivel global y me vino con el libro de Sean Ellis tío de Hacking Growth y dije hostias aquí sale la línea a los astros esta es la vía esta es la vía entonces tú imagínate yo había preparado yo me acuerdo preparé un deck para el management donde expliqué la experimentación y todo el mundo lo compró y todo el mundo lo entendió ¿vale? que esto de experimentar no se trata de optimizar el check out ¿vale? ni optimizar va muchísimo más allá ¿vale? va más de para mí de buscar palancas de crecimiento de una manera muy ágil de validar hipótesis y desde una visión también transversal ¿no? a nivel de funnel desde la adquisición hasta la retención y entonces pues pues bueno empezamos a experimentar y desde entonces digamos que cambió nuestra manera de construir de tomar nuestras decisiones comerciales y estratégicas y sobre todo muy vinculadas a la parte de producto digital ¿no? a la parte de plataforma e-commerce porque básicamente lo que hicimos es que después de una inversión muy profunda con vosotros y con todo el equipo que vamos fue maravillosa que nos ayudó incluso a descubrir un montón de cosas que ni habíamos mirado pues a partir de ahí empezamos a tomar decisiones basado en datos y no en hipótesis y fuera leche porque había un montón de hipótesis de cosas que pensábamos que a lo mejor nos iban a mover la aguja y luego nos dábamos cuenta que eran otras que eran otras incluso que requerían menos puntos de esfuerzo desde un punto de vista de ejecución desde nuestro lado ¿no? y creábamos pues una maquinita perfecta en el que validábamos muchas cosas ¿no? hacíamos experimentos de manera semanal no sé tres o cuatro y yo me acuerdo que iban media hora a las reuniones básicamente a decir ok o cabo a tomar decisiones ¿no? que es lo que me gustaba a mí también acabé llevando un equipo pues de 18 o 20 personas equipo en Hong Kong bueno al final lo de Avallanes creció mucho llevé toda la parte de Asia y entonces bueno me enamoré también de esto de la experimentación porque no solo me ayudaba a tomar mejores decisiones a nivel de front line y de experiencia de usuario sino me ayudaba a tomar mejores decisiones en cuanto a las inversiones que hacíamos en nuestro producto digital ¿no? porque teníamos un backlog con los grandes proyectos de implementaciones de ERP medios de pago pero todo lo que tenía que ver con new features y temas de front end eran desarrollos que hacíamos ya validados y entonces por un lado tomaba mejores decisiones y por otro lado optimizaba mi costa en tecnología ¿no? y bueno y súper bien súper bien de hecho bueno Avallanes es un cliente de Product Hackers y bueno a partir de aquí pregunta todo lo que quieras a mí me gusta mucho el growth yo soy bueno vosotros son los gurús yo estoy aprendiendo ¿eh? Bueno Jorge cuenta el growth y lo sabe mejor que nosotros todo se ha dicho que de hecho alguna de ellos se lo he dicho digo si es que lo venden mejor que nosotros te tenemos que traer y al final por eso ha pasado disclaimer para luego proveedores de servicio Jorge estaba superín desde el primer día de hecho yo me acuerdo que me llamaste para ir a vuestras oficinas y demás y tardamos como un año en entrar o sea me refiero que luego el dark side del proveedor de servicios que nos pasa con muchos clientes bueno para los que seamos proveedores de servicios simplemente pensar en largo plazo y que las cosas tardan que hay que sembrar y currar y currar Corti venía y decía tío sí sí si es que vamos a ir adelante tal no sé qué y pasaba el tiempo y era como bueno pero sí sí es así o sea las cosas buenas al final terminan ocurriendo a ver si es cierto que hay un componente COVID que se nos juntó el COVID porque creo que bueno yo creo que tú viniste a las oficinas no sé si antes del COVID justo pero justito justito es que nuestra vida cambió o sea es que el negocio se multiplicó por tres ese año por tres ha pasado muchas cosas y luego seguimos importante a la audiencia seguimos creciendo doble dígito de hecho bueno hablé el otro día con ellos y siguen creciendo super bien o sea el COVID lo que nos hizo a nosotros fue acelerarnos ¿vale? pero luego seguimos creciendo ¿pero por qué? ¿por qué nos ocurrió eso y hay muchas marcas que sé que no nos ocurre? porque es que nosotros estábamos muy desposicionados o sea nuestro share digital era muy bajo entonces el COVID lo que nos ayudó es hacer catch up o sea a llegar muy rápido a ese punto y luego seguimos creciendo con la naturalidad que del vertical y del hacer bien las cosas ¿no? entonces pero bueno perdona volviendo a eso sí proceso largo yo lo tenía super claro y pasa eso y también por si sirve aquí a proveedores de servicios yo que he estado toda la vida en el otro lado y bueno ahora me siento en todos los lados no os podéis ni imaginar ni imaginar la cantidad de servicios de proveedores de agencias que hay o sea cada día hay más hay más servicios hay más tecnología y el hecho de llevar el día a día un negocio digital un e-commerce vamos a hablar de un e-commerce B2C es super time consuming o sea es todo el día con la tienda las métricas y es muchas veces que es que no tienes tiempo para atender a la gente y a mí me ha pasado pues de un montón de gente que me escribe por LinkedIn no tengo tiempo para contestarles soluciones que me gustaría aprender o entender no tengo tiempo ¿vale? y entonces al final ¿qué es lo que ocurre? pues que que tomas decisiones en base también a lo que ves que hacen otros eso pasa mucho ¿vale? pero bueno es un es lo que ocurre es una cuestión de de sector y que hay que hay mucha oferta y hay poco tiempo una de las cosas tío que me sorprende es que y bueno y una de las cosas por las que claro te hemos traído con nosotros te has venido con nosotros no sé cómo decirlo ¿sabes? pero pero es porque tú ves el growth como algo estratégico habitualmente en el negocio tú sabes que la mayor parte de los de las empresas todavía lo ven como algo táctico lo ven como voy a hacer experimentitos aquí para vender un poquito más en PDP o en o mejorar la cantidad de ítems que se introduce en el carrito ticket medio lo ven como algo puramente táctico y tú lo ves como algo estratégico tío entonces es uno de los motivos por los que entre otras muchas cosas sabes que me gustaría contar porque claro probablemente la audiencia estará pensando tío o sea ¿por qué? porque una empresa como Product Hackers contrata un perfil como el de Jorge Cano sabes que es un top level nivel de negocio estratégico si lo que hacen es tan táctico ¿no? entonces claro al final yo esto me lo voy planteando y digo sí si fuéramos una consultora normal o sea es el tipo de consultora habitual que hay por ahí al final tú lo que haces es comprar carne vendes el kilo de carne ¿no? y cobras por persona ahora y tal ¿no? pero claro nosotros somos un poco distintos ¿no? y eso también es lo o sea nosotros somos mejoristas nosotros queremos que nuestro servicio esté constantemente mejorando ¿vale? o sea es decir no solo lo que es la prestación de servicios sino también como lo vendemos de hecho por ejemplo en este año en 2023 hemos incrementado el número de clientes que renuevan con nosotros un 40% y yo creo que a día de hoy a día de hoy a lo mejor estoy loco corregirme si me equivoco pero creo que somos una de las mejores agencias de growth sin lugar a duda incluso nos podemos comparar con CRO pero creo que una cosa que nos diferencia a lo mejor estoy flipado pero bueno creo que una cosa que nos diferencia aunque creo que es bueno es que seguimos mejorando y que seguimos teniendo la misma presión por seguir mejorando el servicio que teníamos cuando empezamos y eso que de nuevo o sea creo que creo que a nivel de servicio somos muy buenos creo que a nivel de tecnología estamos bastante por encima creo que a nivel de metodología que estamos muy por encima de hecho hemos duplicado nuestro success rate en 2023 es decir empezamos con un success rate y ahora tenemos el doble lo que significa que de los experimentos que realizamos el doble de los que conseguíamos antes tienen resultado positivo y estamos casi un 50% por encima de bueno no perdón un 50% estamos casi un 100% por encima de la competencia ¿no? y aún así seguimos mejorando y yo considero que nuestro servicio o sea bueno yo siempre considero que nuestro servicio le falta mucho por supuesto porque al final yo vivo en 3 o 4 años más allá de donde está Product Hackers ahora entonces para mí era fundamental construir toda esta capa estratégica del servicio o sea ser capaz de entender a fondo el negocio del e-commerce no solo ya a nivel de llego y te hago las típicas heurísticas los best case no sé qué los experimentos que me han funcionado con otros e-commerce de moda sino entenderlo a nivel de negocio entenderlo a nivel de P&L y ser capaces de activar y mejorar ese servicio para que sea completo de hecho la entrada de Jorge ya ha articulado varios cambios dentro de cómo estamos trabajando y del servicio que damos con aquellas partes que había que mejorar o sea que eso ya nos ha mejorado entonces por resumirlo un poco para qué viene Jorge a Product Hackers y cómo nos va a ayudar bueno cómo nos está ayudando ya sabes porque es que solo hablar con Jorge ya lo habéis visto es un placer y yo aprendo en mogollón cada día de hecho tengo varias frases frases suyas apuntadas que me repito de vez en cuando y viene al final para ayudarnos con el discurso comercial ¿por qué? porque si te conviertes en algo más estratégico ya no vas a vender a la persona que está en un nivel más táctico entonces tienes que construir un discurso que sea más estratégico que entienda un consejo de administración porque también muchas de las decisiones ya pasan de la decisión de contratar Product Hackers pasan por allí por supuesto mejorar la ejecución que esto es obvio al final lo bueno es que como ahora mismo tiene los dos puntos de vista podemos mejorar muchísimo más la ejecución y ya lo está haciendo trabajando directamente con el chapter leader con Ricardo de e-commerce y con todo el equipo y por supuesto elevar la calidad estratégica del servicio pero es que además al final tenemos un o sea lo que nos estamos dando cuenta y esto era algo que o sea es como un bonus es un extra que es que claro o sea tú hablas con Jorge tío y aprendes tanto y dices vale es que yo quiero que Jorge me ayude incluso a nivel estratégico con Product Hackers ¿vale? entonces porque al final para mí lo importante de todo esto o sea lo más relevante es hacer cosas que molan con gente que mola ¿vale? o sea para mí es la clave de todo esto y Jorge tío pues eso es un placer hablar contigo es un placer aprender es un placer tenerte en el equipo porque nos transformas nos mejoras y somos mejoristas tío o sea eso es lo que hemos venido y por supuesto o sea Product Hackers damos un paso pero estamos pensando tres o cuatro más adelante a veces nos salen y otras veces no pero tenemos planes ¿vale? yo dejo puntos suspensivos ahí porque pasarán cosas en el futuro si todavía se vienen big things exacto o sea que tenemos planes más allá tío entonces yo ahora que ya estás con nosotros tío me molaría también que bueno pues cuentes un poco cómo lo has visto sabes cómo ves Product Hackers ahora que estás dentro y ya llevas incluso mes y medio dos meses no estoy seguro pero vamos por ahí andará mes y medio puede ser pero que cuentes un poco cómo lo ves tío y luego seguimos pero yo he hecho aquí el pitch de Product Hackers tío ya me he colado y he hablado todo lo que no he hablado antes muy bien fenomenal Luis bueno gracias es mutuo es mutuo yo estoy aquí retroalimentándome a un nivel espectacular con vosotros cada conversación tiene mucho valor y estoy capturándose valor y estoy encantado de estar con vosotros primero un poco contestando a lo que decías sobre el growth y la estrategia si es algo estratégico táctico yo es que el growth es una cosa no sé que quizás interiorizado de tal manera no sé si lo explico bien pero para mí yo me imagino que si tú trabajas en Amazon en Airbnb en Booking en cualquier startup que lo revienta en Silicon Valley no se plantean si estos tácticos o estrategias es parte de su ADN yo me acuerdo que vi un vídeo en 2016 del CTO de Booking que hablaba de la experimentación tío y del growth y es una cosa que te ha internalizado la compañía a un nivel perdón interiorizado a la compañía a un nivel espectacular entonces para mí ya es algo dentro de cualquier estrategia pero de cualquier negocio no de e-commerce ¿qué ocurre? yo creo que hay una cuestión aquí de adopción y de madurez y que en unos años pues se va a normalizar igual que ahora mismo todo el mundo que lleva un e-commerce pues dentro de su budget tiene una partida para Google AdWords y para Facebook Ads y para ahora TikTok Ads y demás pues va a haber una partida que es para growth pero que es innegable es tan innegable como el fee de la pasaría de pago o sea yo lo veo así es mi visión ¿por qué? porque es que a mí me ha demostrado con creces que es algo necesario para poder tomar mejores decisiones o sea ya no es un tema de incluso fíjate perdona no sé si vas a hablar en esto poco popular pero ya ni para crecer ya para tomar buenas decisiones o sea una de las cosas que te da la experimentación el growth es aprender a fallar más rápido es que fallar rápido a bajo coste es fundamental para tomar buenas decisiones para poder crecer entonces para mí es algo que he interiorizado de una manera totalmente natural y joder y me gustaría aplicarlo incluso en aspectos vitales ¿no? entonces bueno esa es mi visión no sé si la palabra es estrategia o táctica desde luego yo lo veo algo fundamental que tiene que estar en el backbone de cualquier de cualquier estrategia y que afortunadamente joder y no es porque nosotros seamos product hackers y ya está aquí es que se está democratizando mucho el acceso a esto o sea yo me acuerdo en 2014 con Luis Luis Aguado a quien le mando un abrazo y un saludo empezamos a hacer heavy testing tío o sea nos costó un dinero no teníamos la capacidad íbamos súper lentos ahora o sea nosotros lo que hacemos es ayudar a las compañías a hacer de una manera inocua a su operación y de una manera súper ágil ¿no? entonces yo es yo es como lo veo ¿vale? y con respecto a product hackers a la compañía bueno yo estoy encantado y aprovecho para enviar un saludo a todo el equipo que me transmite toda su buena energía y de la que estoy aprendiendo un mogollón Ricardo chapter de e-commerce Juanma Vero bueno todo el equipo la verdad es que me fascina la cultura yo lo vi claro cuando hablé con vosotros porque es cierto que estaba en un proyecto estaba encantado en una compañía en la que estaba pero llegué a un punto en mi vida donde invertí tiempo de calidad en definir y en pensar qué quería hacer y una cosa era generar mucho impacto o generar un impacto representativo en un entorno que acoja ese impacto esa energía el dos el poder organizar mejor mi vida y hacer más cosas y trabajar un poco más deslocalizado y el tres que para mí es más importante trabajar con gente que me caiga de puta madre y gente de la que aprende que me estimule intelectualmente entonces bueno yo creo que se han juntado aquí las tres variables y dicho esto pues ¿qué veo dentro? pues veo que esa visión de mejorismo esos valores que tenemos del go 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 de hacer las cosas de hacer delivery esa parte del scientific mindset esa parte del mejorismo está súper interiorizado y creo que el nivel de exigencia que hay aquí interno es mayor al que he visto en cualquier otra compañía he pasado por tres o catorce compañías en tres países pero no porque el nivel de exigencia venga del management es un nivel de exigencia que la gente lo tiene consigo misma es acojonante yo me siento muy interiorizado en eso de hecho he tenido a gente en mi equipo que me han dicho Jorge tío es que te exiges demasiado es que eres muy perfeccionista es que tal digo no tío es que creo que puedo generar más valor y lo que estoy viendo en ProductHackers es que ese es el mindset de las personas no veo que haya una presión de tienes que hacer esto no es todo lo contrario la gente se exige muchísimo de hecho que ya os lo he dicho alguna vez digo joder pues es que mirad lo que habéis construido y lo que vamos a hacer y lo que se viene vale o sea hay que hay que también poner mucho en valor eso así que bueno por no enrollarme más yo estoy encantado de estar aquí se vienen grandes cosas tenemos una oportunidad fantástica en el espacio del growth para elevar esta categoría a nivel global diría yo y vamos a por ello vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a ello sí y hay un punto de los que ha hecho jorge número creo tres o cuatro falta uno que hay un punto oculto hay un plano oculto que es un punto añadido que con la entrada de jorge cano en la compañía no se vuelve a pinchar reggaetón nunca más ahora se pincha tecno para mí también es un punto muy importante y al final tener pues apoyos internos para poner buena música en las fiestas de empresa que ya lo verás jorge luego se te vienen algunas la gente se exige mucho pero te piden reggaetón o sea ahí hay algo todavía que trabajar el target eso fue una cuestión de target el target audiencia corti deberíamos de llevar la música electrónica al espacio empresarial macho fíjate te propongo ese reto así en plan random que la música electrónica no solo hay muchas cosas hay muchas cositas así que bueno a lo mejor tendremos que hacer algo a lo mejor hacemos algo y a lo mejor eso antes del verano pasa algo vamos a dejarlo ahí estoy muy dentro de ese plan Luis no sé si quieres contar algo más y ya vamos cerrando o cómo lo ves es que ha quedado muy guay esta parte no lo sé como queráis yo si queréis quizá molaría hemos hablado de toda tu trayectoria hemos hablado de Product Hackers tío quizá sería súper interesante cuál es tu visión 2024 en adelante un poco de e-commerce sabes cómo lo ves qué crees que es lo que va a pasar tendencias me he tirado a la piscina no sé si tienes algo pensado pero es que yo creo que podría ser súper guay como guinda del pastel porque claro bueno pues insisto porque nosotros tenemos la oportunidad de hablar contigo ahora todas las semanas pero la gente que no tenga la oportunidad yo creo que puede ser muy interesante que compartas tu visión sí por supuesto no soy muy fan de las tendencias porque porque creo que al final cada proyecto está en su en su momentum y como decía yo hay 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 external factors y los internals entonces claro los internals te condicionan absolutamente todo lo que vaya a pasar en tu negocio entonces a nivel tendencias o cosas que veo con respecto al e-commerce creo que en este año sí se va a avanzar muchísimo en todo lo vinculado a optimizar la operación apalancándose en tecnología y en IA vale creo que está tardando muchísimo más de lo esperado o sea me sorprende que todavía no estemos viendo como grandes casos de uso de la IA en los negocios digitales más me refiero e-commerce B2C operativa yo por ejemplo ya lo he utilizado todo vinculado a catálogo de productos descripciones traducciones y demás y creo que pero creo que este año sí que se va a poner muchísimo muchísimo foco en eso vale y perdonad que a lo mejor me roño un poco pero creo que no está ocurriendo no se está adoptando a la velocidad adecuada precisamente por lo que decía antes de los proveedores y de que no se tiene tiempo en una operativa porque es que la operativa es muy demanding entonces bueno creo que creo que vamos a ver avances o espero que haya avances en ese aspecto y por otro lado también creo que va a haber mucho avance en todo lo vinculado a estrategias de distribución multicanal vale porque cada vez más marcas se van a encontrar más problemas con esto y cada vez ya se lo están encontrando ya hablo con muchas compañías que han ido multichannel y están encontrando esos conflictos de canal esas compañías que han cedido a lo mejor la explotación de su canal digital con un tercero en otro país y no han negociado ciertas cosas vale que esto da para otro podcast que es la parte de franquiciado e-commerce que yo he trabajado en el mercado asiático y creo que por ahí se van a ver se van a ver muchas cosas la tecnología se va a seguir democratizando más tenemos actores como Shopify que han dado un golpe en la mesa importante vale con sus soluciones enterprise y eso va a ayudar pues adoptar de alguna manera más capa funcional de una manera más rápida y con un time to market mayor y menor coste y bueno y sobre todo yo creo que también pues temas vinculados a la omnicanalidad yo espero y deseo que eso avance pero me acuerdo que Corti en el 2013 o 2014 me preguntó sobre tendencias de la omnicanalidad y de todo lo que dije no ha ocurrido nada todavía bueno está todo igual tienes a los a los indie techs y a gente que ha avanzado muchísimo y que hacen las cosas de manera extraordinaria pero digamos que el mid market y las empresas más humildes por decirlo de alguna manera o que tienen otros frentes abiertos no destinan todavía los recursos necesarios porque tienen otras prioridades sobre la mesa todavía esto parece que no es su prioridad y bueno sobre todo creo que vamos a ver mucho tema de mucho challenge con el data con la privacidad que es un espacio que sinceramente cada vez me cuesta más entender esto es lo típico de cuanto más leo más me cuesta entender es como cuando aprendes un idioma que te crees que sabes y luego de repente me queda más por aprender de hecho con la de las tendencias que comentas es que yo cada vez veo más o tengo la sensación de que y vuelvo a la experimentación porque me flipa lo siento es que es el tema que más me gusta y creo que muchas de estas tendencias es oye estoy viéndolas estoy viéndolas venir que ya es un paso que el que el que estés siguiéndolas y seas seas consciente de que están ahí y otra cosa es probarlas quiero decir que es que probablemente muchas de las que pruebes no van a funcionar o a lo mejor a ti por tu casoística circunstancias no te funcionan pero es que es probarlas y para mí eso son experimentos también o sea cuando hablamos de experimentar a nivel estratégico también puedes hacerlo en tu estrategia puedes pensar que algo puede funcionar para ti y una vez que lo pruebes pues no y a lo mejor para tu competencia ha funcionado eso son experimentos eso es parte de esa cultura de experimentación incluso aplicada a la estrategia que va a ser el futuro de tu empresa entonces para mí es fundamental también pensar en lo que decías antes y lo importante es fallar rápido o sea es decir fallar rápido y si algo funciona dame cuenta lo antes posible para qué para sacarle el máximo partido antes que el resto entonces yo creo que también eso es o sea es una tendencia que va a ser vamos cada vez más y claro que lo diga yo pues puede parecer que es claro tío tienes interés en el tema pero es que me da igual si no experimentáis con nosotros hacerlo vosotros o sea hacerlo con otros proveedores pero hacerlo porque es que es algo que si no se va a ir quedando atrás o sea en el modelo industrial antiguo se invertían cientos de millones en saber si el producto que ibas a lanzar al mercado iba a funcionar o no porque había que construir fábricas enteras que costaban muchísimos millones por ejemplo para lanzar un coche pero el modelo actual lanzar un Shopify cuesta cero y lo que pasa es que luego a lo largo de que tienes ya esa tienda online en marcha viene todo el trabajo de después de conseguir que eso funcione y es donde se hace la inversión es decir ya no invertimos al principio antes de lanzar el producto sino que invertimos durante toda la vida del producto para ir adecuándolo cada vez más a las necesidades de los clientes y no solo me refiero ya al producto como digital a la hora de hacer la compra sino al nivel de modificar tu producto para que el cliente lo quiera yo a lo mejor me he metido mucho más ahí pero no no yo creo pero le da para podcast largo a eso me refiero esto da para clip y da para seguir profundizando si queréis emplazamos una siguiente charla con Jorge entramos en estos de experimentación y tal porque no vamos acabando el tiempo desde aquí cudos a los amigos de Shopify que ha salido unas cuantas veces en la conversación y me ha hecho mucha gracia porque hace unos años Jorge se hubiera hablado de Salesforce y ahora ya ha hablado de Shopify Enterprise algo estarán haciendo que a mí me encanta me encanta y también cudos al equipo de Salesforce total así que nada buen repaso y buenos learnings estamos encantadísimos de tener a Jorge aquí bueno y también ayudaros a todos los que nos estéis escuchando si podemos ayudaros a experimentar o cualquier otra cosa pues nos tenéis a Luis a Jorge a mí o cualquier personal equipo para contactar y echaros un cable y poco más Luis si quieres te dejo hacer el cierre vamos a hacer un cierre especial que tú eres maravilloso yo solo quería agregar una cosa si me lo permites y para mí es la primera vez que hago un podcast así que lo primero bueno gracias Corti y Luis por esto por todo lo que estamos haciendo estoy encantado y animo a la gente que nos escuche a que si tiene alguna inquietud alguna duda vinculado con el e-commerce con el growth con estrategias de expansión internacional oye pues que nos escriba no sé si aquí como se dice en los comentarios o que nos o que me contacten vía LinkedIn yo encantado o si hay algún tema en particular que le gustaría a la audiencia que profundicemos sobre e-commerce en futuros episodios yo encantado de hecho quizás un episodio vinculado a growth en e-commerce molaría y ya me callo eso que le den a la campanita que se suscriban todo eso likes compartir era la línea que iba a llevar yo también o sea que sí sí totalmente de hecho yo lo que iba a decir bueno lo primero corti gracias por invitarme al podcast tío es tuyo también muchas gracias ya hombre bueno pero yo que sé siempre es un placer y muchísimas gracias Jorge por unirte a nosotros tío en esta locura yo creo que vamos a montar algo muy guapo pero bueno muchísimas gracias sabes que eso siempre hay que decirlo y lo que quería decir es a todos y todas las que estáis escuchando bueno simplemente si os ha molado el podcast si habéis llegado hasta aquí yo creo que ya una después de una hora y algo yo creo que os tiene que molar entonces lo que sería muy guay es que lo compartáis sabes porque como Jorge está saliendo de su zona de confort pues vamos a darle mucha exposición a este podcast y nada más lo que ha dicho suscribo lo que ha dicho Jorge totalmente de que si tenéis o queréis hablar de estos temas habléis con nosotros o sea yo creo que sabéis que los tres somos súper accesibles y si nos escribís y no es para vendernos algo seguramente os contestemos en un periodo muy breve de tiempo y si es para vendernos algo a lo mejor también sabes o sea que no será la primera vez totalmente pero cuidado que algún comercial que ha venido a vendernos algo al final hemos terminado contratando o sea que también ojo vete a saber lo que puede pasar pero merece la pena contactar como dice Luis y compartir chicos muchas gracias por este ratito hacemos otra pronto y a los que nos estéis escuchando además de compartir hasta la próxima semana y un fuerte abrazo a ver chau chau